Pero antes, amigos y amigas de ADN Deportes, los tenores y la banda, le pedimos, le solicitamos un minuto de su atención. ¡Gol, gol, gol, gol! Con paredes siempre es un gol. El polo, polo, también la arroja. Con paredes siempre es un gol. Lo baila el último cacique. Con paredes siempre es un gol. A chamaco ya superó. Con paredes siempre es un gol. ADN Record. Hasta la cocina, hasta la cocina, hizo volverse un gol desde acá hasta China. Hasta la cocina, hasta la cocina, hizo volverse un gol desde acá hasta China. Histórico boleador. Paredes es un campeón. 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 Y esta fue la cumbia para el señor Esteban, el de los goles paredes. En su gol, número 216. ADN Record. Rogelio Rojas, la máquina creativa. Señoras y señores. Monque, 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 Monque. La cumbia de paredes. El autor de la cumbia, que son los autores que banda eso. Rogelio Rojas y el equipo creativo de ADN Deportes, siempre preocupado de estas cositas que le gustan a la gente, Luca, tú, ¿verdad? ¿Se lo merecía, Esteban Paredes? No, no, por supuesto. No, no, digo, si en serio... Sí, en serio, pero si... ¿Usted cree que lo que escuchó es ilusión? No, 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 no. Y por ADN Records. Además, claro. Me sorprende que... Bueno, no me sorprende nada ya. Me gustó ese concepto futbolero de hasta la cocina. Hasta la cocina. ¿A dónde Colo Colo? Pero... Hasta la cocina. Musicalmente en una cumbia old school, ¿ah? Sí, clásica. Una cumbia setentera, sé de... Es que los tenores son clásicos ya. Cuando la cumbia era con traje. Con traje. Con coreografía. Sí, sí, sí. ¿Tigre? ¿Viking 5? Claro. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. ¿Tigre, usted que sabe de estos asuntos? ¿Aprueba la cumbia de paredes? Sí, sí, sí. ¿Con distinción? Sí, tiene onda. ¿Sí? ¿Aprueba con distinción? Tiene onda. Además, rescato muchísimo ese término futbolero y reitero eso de hasta la cocina, el gol hasta China. Bien, bien, bien. Está bien. ¿Te gustó? ¿Te gustó el alma? 1-0 la diferencia, dije. Está buena, vamos a revisar las reacciones a propósito de la cumbia, pero ahora sí el análisis, ¿no? Del clásico. Pero déjame decirte una cosa de la cumbia. Pancho, ¿quieres pronunciarte? Está buena, está buena. Y yo creo que en el mejor sueño de los colocolinos estaba que el récord de Paredes fuera contra la U. Fue una pena su coincidencia. Y la peor pesadilla para los hinchas de la U, entre los que me incluyo, es que el récord lo batiera contra la U. Pero fíjate que antes del partido, a mí me da lo mismo que Paredes batiera el récord si ese gol no significaba una derrota para la U. Lamentablemente, con el resultado en la mano, uno dice, bueno, ese gol ayudó a... Tenía otro sabor, si no metía el gol. Y en ese momento, además, lo estaban dando vuelta, después de ir perdiendo 1-0. Pero bueno, así es el fútbol. Y punto. Ahí está. Muy bien, a Rogelio Rojas. No, le gustó a Luca. Se la voy a grabar en un cassette para que la ponga para el año nuevo. Tiene un cassette, sí. Oye, en un K de K, ni siquiera te de K, un K de K. Y me podrían así, no para que salga al aire, pero así, hacer una por los 7 goles para mis hijos. Un trap te podemos hacer por los 7 goles. Lo que quieras. Yo empecería a trabajar en ese. Está lo mismo, no es tema de... Voy a colaborar con ese equipo fantástico. Con la frase de Luca. Ya está Avila Soto en el estudio, siguen las sorpresas. Atentos a los tenores y la banda de deporte. Si tú aprovechas también el Cyber Easy, entra a Easy.cl y encuentra miles de ofertas para que renueves cualquier espacio de tu hogar. Además, aprovecha de 4 o 6 cuotas sin interés, pagando con tu tarjeta Senkosuit Scotiabank. Solo en Easy.cl, Easy renueva el amor por tu hogar. Verá con mucho cariño, con mucho respeto, con reconocimiento para Esteban Párez. Porque son 216 goles y es el goleador histórico del fútbol chileno. Este verano, Guante te invita a dar un nuevo paso. Descubre su nueva colección con su tecnología. ¿Qué te entrega Luca? Máximo confort, un calce perfecto y la comodidad que quieres en todo lugar. Descubre su nueva colección y compra donde y cuando quieras en todas sus tiendas. Y en Guante.cl, Guante en todo lugar. ¿Le gustó la cumbia de pared, Avila Soto? Sí, está buena. ¿Va a venir con regalos hoy? Sí, traigo una sorpresita. Con colera de celebración, ¿eh? Buena la cumbia de pared. Con cala de celebración. ¿Qué esconde esa bolsa? ¿La contamos al tiro o...? Al tiro, yo creo. Sí, al tiro. Espérate, que aquí viene nuestro especialista en concurso, el tigre. El tigre. Entonces, entre Avila y Tigre Cruces tienen que tirar las paredes. La voy a sacar. Vamos. Vamos, Arturito, atento ahí, Avila Soto. Esta es la sorpresa. Dale un margen ahí, Arturito, para que... Esta es la sorpresa. ¿Le damos un margen? Sí, sí, sí. Dale margen. Me pongo de pie. La voy a sacar. No. Es... ¿Va a regalar? Tenores, la doscientos dieciséis de Esteban Paredes. Ahí está. Oye, en oro. Firmada por Esteban Paredes. ¡Ah, mire! La histórica camiseta doscientos dieciséis, que usó Paredes y todo el plantel de Colo-Colo le festejo en el Superclásico en el Estadio Monumental. ¿Son de Colo-Colo? Para sortear o es tuya, la pulenta. ¿Ah? Para sortear. Para sortear. Le hago entrega al tigre cruces. Nuestro... Ahí está. Porque un reportero le esculto, pon pa' dentro, ¿ah? Ojo, reportero de la época, no. Bueno, aquí... Ni avisaban que habían dado la polera. Al gerente de concursos. Ahí está. Tigre cruces. ¿Cómo se va a sortear esta camiseta hermosa, maravillosa? Y además, integrante de la sección Mucho Cariño para los Tenores. Sí. Aquí estamos. Talla M. Bien. No diga que no le avisamos. Hay que estar en forma. Talla M. Ceñido. Hemos decidido con nuestro departamento creativo que, durante las últimas semanas, nuestros buenos amigos están muy, pero muy participativos a través del WhatsApp de ADN. Muy bien. Que ustedes saben, es el más 569-777-27572. Usted nos deja un mensaje para Esteban Paredes. El que tenga más onda, el más entretenido, se va a ganar este premio. Y atentos, como marcaba Carlos el otro día, a nuestros amigos rockeros, que estuvieron muy coordinados, después del mensaje en nota de voz, nombre y correo electrónico. Eso. Ahí está. Nombre y correo electrónico. Cerquita del final del programa se va esta camiseta también, como decía Ávila, con la firma de Paredes. Es para que los amigos, los hinchas del fútbol, los colocolinos, las colocolinas, le manden un saludo, una felicitación, un agradecimiento a Esteban Paredes. Y entre todos esos mensajes que van a llegar en nota de voz al WhatsApp de ADN, vamos a sortear entonces esta camiseta maravillosa, la camiseta histórica del 216, con la firma además del goleador. Y que la pueden encontrar también en el store de colocolo.cl y que estará también en estos días de Ciber, de Ciber Day, 7, 8 y 9 de octubre, también disponible a través de la plataforma de Colocolo. Fantástico, brillante la producción de Cristiana Vilasoto. Muchachos, picoteamos un poquito lo que fue el superclásico, si hay algo más que agregar a aquel partido que Juan Cristóbal Guarelo vio en vivo desde la cabina de ADN Deportes. 2-0 Colocolo. Fue entre 2, bueno. Pero... Si era la U que había jugado contra Católica, digamos, si lo hubiera tenido fresco en la boca ese empate con Católica, ese rendimiento, la U tenía más posibilidad. Y lo otro, evidentemente, y por algo lo trató de alinear como sea Ángelo Enrique, era fundamental para la U. Otros jugadores, otra cosa, para el esquema además. No entiendo cómo, en una situación así, en un partido así, yo creo que no pudo... A lo mejor estaba para media hora nomás, porque es la verdad. Así que eso lo sabe el chunador, lo sabe... Una... Bueno... Bueno, lo sabe el... Ahora, un detalle con respecto a Colocolo. Con el triunfo de Palestino de ayer, a pasar rápido la página de la celebración, y está mano a mano esa pelea por el segundo lugar, con un equipo como Palestino que viene muy sólido, muy prendido, con poca presión, y eso es importante. Y con paserín intratable. Y con paserín intratable. Mira, hasta los 34, Guarelo, Colocolo 39, Palestino 38, Coquimbo 34, al igual que Laudax y O'Higgins. Que Coquimbo es más irregular, pero Palestino ha tenido una segunda rueda solidísima, y yo creo que ahí, bueno, ahí está el... ¿Qué pasa? Que Colocolo va a jugar contra Guachipato local, un partido accesible, ojo que Guachipato de visita juega muy bien, incluso diría que juega mejor que de local. Y Palestino tiene una salida difícil contra Cobresal, Cobresal que todavía no puede ratificar la supermanencia en primera, que está casi, que lo ayudó mucho Everton el fin de semana, que lo ayudó mucho Iquique, pero que no logra, que lo ayudó mucho Curicó, pero que no logra... Ya, y luego a la semana siguiente Colocolo juega un católico en San Carlos Boquindo. Y ahí me parece que tiene un lance bien difícil, y Palestino juega con Unión. El sábado a los dos y media en la Cisterna Carlos, listo, estamos allá, ¿no? Una cancha, claro. Una cancha difícil. Hostil difícil. Bueno, que Mario Salas se jugaba... Se juega varias pruebas dobles, como se decía en el colegio, coeficiente 2, contra la U era una, pero me parece que él tiene una espina clavada con Católica después del mal partido de la primera rueda, donde Colocolo perdió, y donde le cedió gran parte de la posibilidad del título a Católica. Y volviendo a lo de Mario Salas, va a tener que ser motivo de análisis y su descuadraque tuvo en la... Los gestos. ...en la banca, porque está bien, nosotros estábamos ahí, vimos cómo lo pifió la gente cuando volvía a la cancha, algunos lo insultaron, otros no, de hecho hubo una pequeña pelea al interior de Barrista, no hay que apoyar al equipo, no hay que usar la bala de calla, pero es lo normal, lo normal cuando el equipo está perdiendo con la U en el Estadio Monumental, evidentemente que el entrenador, más si no un entrenador que es nuevo en Colocolo, que todavía no logra conciliar un proyecto, más en la situación de Salas, evidentemente que puede haber insultos, puede haber pifias, tampoco es que lo agarraran a botellazos, tampoco es que empezara a cantar toda la barra, pero hubo insultos y hubo de todo, y después hace el gol Barroso y Salas se descuadra, entonces ahí va a tener que ponerle un cambio menos, porque hay dos gestos que están dando vueltas en las redes sociales, que están muy molestos los hinchas de Colocolo, porque los hace callar con el típico gesto, y además lo que más les molesta a los hinchas es el corte de manga. El corte de manga no corresponde, pero el corte de manga de Mario Salas a los hinchas que estaban en el Monumental. Porque el técnico no puede ser un Barra Brava, el técnico es un profesor, tiene la misma, el profesor y los jugadores son los alumnos. Él es profesor de educación física. Él tiene que proyectar... Hay que estar ahí. Hay que estar ahí, no, pero no podía empezar a hacer el corte de manga. Estoy de acuerdo. Está muy mal. Está mal. Pero entiende, Lucas, también hay que estar ahí haciendo clases a 200 alumnos de la escuela de Derecho. No, no es lo mismo. No, no, si no es difícil. 40.000 personas que vienen puteando 10 meses, imagínate, imagínate que... Está mal, te estoy diciendo. Imagínate que Piñera, porque lo que digan, empieza a hacerle corte de manga a la oposición. Si tú tenés una responsabilidad, te pagan a todo o no, tú tienes que ser equilibrado. Está bien. Es parte de tu obligación y es parte de tu responsabilidad. Las emociones cuesta de repente manejar. Bueno, pero... Está mal entonces. Sí, está mal. Tiene que trabajar, ya lo hemos hablado de eso con Salas, por lo menos ya nos lo echan todos los partidos, pero... Él lo ha dicho, él dice que tiene un problema, tiene un tema con la autoridad, lo reconoció. Tuvo muy... Es que fue demasiado explícito, no sé si... O sea, fue a buscar directo a la barra, o sea... O a la parte... Nunca te voy a decir que está bien una cosa así. Es imposible. Yo lo único que te digo es que hay que estar... Bueno, es complicado. Pero es que no puede ser justificativo. No es justificativo. Es innecesario. Hay que estar ahí en todos lados. Pancho. En todas las depresión, hay que estar ahí. ¿Puedo decir algo a pesar de que estamos con la camiseta que se está regalando Colo-Colo, de pared? ¿Decir algo de la U? Sí, obvio. 15 partidos de este torneo, de los 23, los empezó ganando. Y terminó ganando 3. Entonces, esa cifra está dando cuenta de un problema futbolístico y mental. Mental, sobre todo. Pero las dos, las dos. Porque el tema es que frente a Colo-Colo, empezaste ganando gracias a un buen obsequio de Rossi, pero lo empezaste ganando, y después sentaste supremacía durante el primer tiempo de manera clara. Tuvo otra oportunidad clara, Oroz, que la mandó allá arriba, ¿no es cierto? En una pelota que le custodió bien Venegas de espalda al arco. No tuvo muchas más llegadas a la U del primer tiempo, y el segundo tiempo, cuando arranca, fruto de una desconcentración del fondo Colo-Colo, a los 20 segundos, Fernández la tuvo. Y si Fernández anota ese 2-0, otro partido se hubiera escrito. No digo que hubiera terminado con la U arriba, no lo sé. Pero se hubiera escrito de otra manera. Entonces la U no tuvo contundencia, y después dejó que el mediocampo Colo-Colo y la presencia de Pajarito Valdés, que marcó una distancia importante respecto a Proboste, en este partido, significara que Colo-Colo lo diera vuelta. Lo dio vuelta por desconcentraciones importantes del fondo de la U, si errores en la salida de Matías Rodríguez en el segundo gol, ¿por qué no la revienta y la deja ahí dando gotas dentro del área? No se entiende. Lo tuvo, perdió la U el mediocampo, entre otras cosas, porque Espinosa, que había sido muy importante el primer tiempo, se cansó. Y cuando se cansó Espinosa, Moya se quedó bastante solo en el correteo, fruto de ello, entre otras cosas, es un foul, ¿no es cierto?, que le cuesta la expulsión al final, y además una jugada de riesgo inminente. Y ni hablar de la jugada fatal, ¿no es cierto?, del último minuto de descuento, en donde Paul, una pelota sencilla, fácil, para atenazar, digamos, ¿no es cierto?, calcular bien, ¿no es cierto?, termina calculando mal, y al final, desesperadamente, tirándola al córner, cuando se da cuenta que la pelota se le podía ir adentro, una pelota fácil del Pájaro Valdés. ¿Qué ha pasado? Entonces, ¿qué ha pasado?, y terminas regalando una oportunidad, como la de Mouche, que Mouche pega muy bien los córneres cerrados, ¿no es cierto?, y además, agrégale al error de Paul, la desconcentración del fondo, perder la marca Barroso, y ahí estamos, 3-2. Es decir, un partido que no tenía por dónde perderlo, y perdonen que lo diga, no tenía por dónde perderlo. ¿Están de acuerdo en eso los tenores? Lo acaba, lo acaba. Fue del 2-2, Colo-Colo lo tenía. Exacto, es decir, era un partido para irse empatados, y punto. No estaríamos hablando, digamos, estaríamos hablando del récord, de pared, sí, pero no de que la U se fue, sino un punto monumental. Entonces, ahora quedó a 3 de Iquique y de Antofagasta, sus más cercanos perseguidores, y ahora sí, ya no tiene margen. Es decir, la U se enfrenta, y además tiene una ventaja la U, en las 7 fechas que quedan, para mirar el vaso medio lleno, enfrenta 4 a 5 equipos, que están peleando directamente contra la U en esa zona. Finales. Entonces, estamos hablando de una oportunidad, porque si dependiera exclusivamente de otros, ¿no es cierto?, y tuviera pocas ocasiones de, no solo ganar, sino además dejar abajo a sus competidores, por no irse al descenso, yo creo que ahí hay un elemento que va a jugar a favor. Pero ya no hay margen, y no va a tener a Moya, y no va a tener a Venega en el próximo partido contra Iquique, y a Iquique le tiene que ganar, y después le tiene que ganar a Everton. No tiene otra opción hoy día la U. El matiz, desde el mundo, la mirada de la Universidad de Chile, en el análisis del Pancho Mat, pero sin irnos de Colo-Colo, Luca, ¿cuál fue la clave de Colo-Colo para ganar a este Superclásico? El sector izquierdo, claramente, el sector izquierdo de Colo-Colo, el derecho de la U. Sí, que me preguntó por Colo-Colo. No, no, está bien, no, 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 pero es que, ¿sabes lo que pasa, Pancho? Que esto, esto ya lo venimos diciendo hace mucho rato, entonces, ahí, con todo el cariño y el respeto que le tengo a Nanca Puto, hay un tema, y porque, a ver, yo estoy, tengo, tengo esta estadística que les traje, y yo saqué una estadística que dice que de las nueve jugadas de riesgo que tuvo Colo-Colo, cinco las hizo Mouche, es un 55% de la jugada, pero además le acabo de sumar dos más, una de suazo, más el gol, que son, de las nueve que yo les dije antes, de las totales, son siete, es decir, el 77% de las jugadas de riesgo fueron por el sector izquierdo, entonces, con todo el respeto que yo le tengo al jugador, de verdad, que si Rodríguez, no se dedica a defender, y a defender bien, si le dan por ahí, como le digo Colo-Colo, que no entiendo muy bien, por qué no le metieron un apoyo un poquito más, mejor, más importante, Espinoza, el mismo, el mismo, el mismo Baldo, el mismo Baldo González, o sea, Mouche está muy solo, al final Espinoza no puede cubrir a nadie, entonces, si tú me dices que casi el 80% de las jugadas, el 80% de las jugadas de Colo-Colo, fueron por ahí, y tú no te das cuenta que Mouche es el mejor jugador, por lo menos en el partido de Auda, y que te puede repetir la situación, además de suazo que venía jugando bien, más o paso, bueno, ahí ya hay otras cosas, y también, un tema de jerarquía, jerarquía, Mouche es un tipo que ha estado en lugares importantes, jerarquía. Es el máximo asistidor del campeonato. Bueno. Sí, y con lo poco que ha jugado. Siete pases. Mira que interesante. Máximo asistidor del campeonato. Ok. Jerarquía, Boca, y varios más. La U, con respeto también, le mando a la con respeto de Valdivia, trajo no sé cuántos delanteros, pero Mouche te marca diferencias en los momentos que te las tiene que marcar. Coloco los tal, medio Salvatore, ya Salvatore da lo mismo, no es muy importante quizás, la Copa Libertadores, sí. La clasificación directa. Pero compadre, no puedes traer cinco delanteros, bueno, que no le meten un gol a nadie, o sea, Pinilla, no sé si todavía es goleador de la U, casi por ahí. Efenegas, creo. Efenegas, el metro. No, está bien, no, pero hasta hace un par de meses atrás seguía siendo uno de los goleadores de la U, en el sentido de que no habían superado la marca que él tenía, y qué sé yo. Entonces, es un cúmulo de cosas, igual no es lo mismo. Yo respeto mucho al jugar de fútbol, lo fui, sé lo difícil que si Rodríguez quiere jugar en la U, que yo creo que ya está medio complicada la cosa, que se dedique a marcar primero en la situación que está la U. Y en el medio campo también tienen que cubrir un poco más la parte defensiva. Bien Fernández que llegue y todo, pero bueno, vamos a seguir hablando. Y vamos a escuchar a Paredes, dice Luca Tudor, clave lo de Moche, bueno, ingresó en el segundo tiempo el Pájaro Valdés, y tú tienes la palabra del goleador. Claro, de la leyenda, del histórico goleador del cacique Esteban Paredes. Está muy feliz y además le saca un peso de encima. A todos. Ya. Hasta nosotros. Cumplir el récord de ser el máximo artillero del fútbol chileno. Paredes, el capitán, el de los goles por ADN. Feliz, feliz por el gol, por ya, ya se acabó tanta presión que me daban hacia mí, porque ustedes eran los que día a día, ¿y cuándo va a llegar el gol? Y estáis nervioso, estáis, pero bueno, te repito, gracias a Dios salió, y qué más con un triunfo, que la verdad que estamos todos felices y orgullosos. Bueno, y como ya se cumplió el récord, Salas tiene que seguir jugando con con Paredes como titular Guarelo, ¿no? O aquí ya se puede dosificar un poquito más. Que hay dos cosas acá. La primera, que Paredes evidentemente ya no tiene un rango, tiene un rango de movimiento muy acotado, muy acotado. El sábado estaba haciendo un partido muy discreto hasta que vino el gol, bien asistido por, por, por Mocho. Mocho es poder definir, generoso. Es súper generoso. Pero bueno, también esta Paredes, si se la daba, no había ninguna posibilidad de que la tajara de puro, hizo lo que tenía que hacer. Pero por ahí un tipo más egoísta te la cruza abajo. un nueve, yo le pego al arco quizá, pero, pero un jugador por fuera, y también viendo, es que además, ¿sabes lo que hace muy bien Paredes? Y eso es, eso es instintivo. Paredes va con el defensor y se echa dos metros atrás. siempre se ve, claro. Bueno, lo hace, pero hay que hacerlo. Es fácil decirlo. Pero por algo tiene las 17, 26 goles en 18 años de carrera. Y que es lo que hace, que es lo que hace Mocho. Puede tener la visión para rematar, pero también dice, ve para atrás. Un jugador que levanta la cabeza. Claro. Eso ahí en la jugada, en el gol de suazo lo mismo. Uno juega con el balde. Ahora, ¿y vos? Yo juego con ti. En la uña. El tema con Paredes es que, sí, la parte que él ya no tiene el despliegue físico, de hecho, hay una cosa mental súper fuerte, que cuando un deportista y cuando alguien en general persigue un logro durante mucho tiempo, después se baja, se cae. Los psicólogos hablan de la depresión del éxito. No hay depresión, depresión, pero... Mira, te voy a dar dos ejemplos completamente distintos. Uno deportivo, que ya, puedes decir que está sobredimensionado el ejemplo que estoy haciendo, pero tiene que ver porque, cuando Tiger gana este año en Augusta, dijo que después se quedó sin energía, y venía jugando increíblemente bien, y al torneo siguiente no le pegó la pelota. Ojo, que también le pasó un poco a Niman ahora. Sí, porque el esfuerzo es muy grande. Cayó, el esfuerzo mental es muy grande, es mucha exigencia, pero es distinto incluso cuando, además era un jugador veterano. Entonces, ya vimos que después del gol Paredes, incluso se pegó un porrazo, se bajó. Estuvo bien sustituido. Pero es lo que correspondía, porque más Colo Colo necesitaba contragolpear, yo no sé si el hombre que tenía que entrar era Parregué o Costa, un tipo un poquito más, que le pudieran tirar, bueno, estaba Morales, que era el jugador ideal para él. Bueno, y estaban en esa ceremonia del cambio, y viene el empate de Enrique, fue un golazo. Y te quedó un jugador que, bueno, golazo. Esa es una cosa, que Paredes mentalmente se aflojó, aflojó, aflojó. Juan, pero obvio, si te estoy diciendo, hasta yo aflojé, menos mal. Cuando uno, cuando uno, o sea, el año pasado cuando yo terminé mi libro, después de trabajar cuatro años en él, bueno, aflojé, 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 no quise tocar una tecla en seis meses. Y Pancho te puede contar también con, no sé, como que después el empampado, Riquelme, quedaste botado, o sea, que uno queda botado. Después de trabajar tanto por algo, y Paredes que, para él, entrenar es cada vez más difícil, que la lesión crónica, que todo el asunto, que al final, cuántos años de carrera en primer, cuántos años de carrera, más de 20 años. 18 años metiendo goles. 18 años de carrera. Al final, entonces, la decisión la tiene que tomar Sala. Paredes mentalmente, ¿cómo estás? ¿Estás o no estás? ¿Quieres jugar algún ratito? ¿Ya lograste lo tuyo? Pero, el problema, es que los otros que tiene, no le dan. Entonces, Paredes jugando bien mal, te la embocas. Una, pero te la embocas. Y el problema con que Parragui ya embocó, pero el cuarto gol contra Audax. Vilche, ni en las cómicas, y Morales menos. Entonces, el problema que tiene Sala, no es que, que hay que respetar la trayectoria, el problema es que, futbolísticamente, tampoco los otros le están dando, como para, para cuestionar demasiado la, la presencia de Paredes. Bueno, si se hubiera planificado, el gol del récord, si se hubiera querido organizar, no se habría hecho mejor, finalmente, como se dio. claro, una película, tal cual. Era una, un guión ya escrito, incluso muchos hinchas, hace bastante tiempo, ya se conversaba, que Paredes iba a romper el récord, en el Monumental, frente al archirrival, frente a la U. Bueno, es un sueño, dijo Esteban Paredes, tras el partido, en la cancha del Monumental, el sábado. Sí, siempre uno sueña con, con romper el récord, a estadio lleno, con nuestra gente, en nuestro estadio, y obviamente con, con el archirrival, que, que todos lo querían. Lo logré, lo logramos, primero había que ganar, porque, teníamos que seguir, en el segundo lugar, que era importante para nosotros, lo hablamos toda la semana, el récord siempre lo dejamos a un lado, porque primero, obviamente, yo voy a primordiar el equipo, ante todo, siempre lo he dicho, y hoy día no fue la excepción, tuvimos un partido complicado, difícil, la ujó bastante bien, nos complicó mucho, por ahí tuvo el 2-0, empezando el segundo tiempo, y después, la verdad, que sacamos nuestro fútbol, nuestra garra, nuestra pasión, la que tiene que tener un guerrero, y, la verdad, el triunfo estuvo, la verdad, a la perfección, con toda la fiesta que se vivió. Ya, ¿qué quiere Paredes Ávila Soto? Se lo pregunto a usted. A la vista, otro récord, quiere cumplir. ¿El de Carlos Humberto? El de Carlos Humberto Caceli. ¿Jugó con la 208? 208, en el partido preliminar, partido preliminar, llegó con la 208, el rey del metro cuadrado, ¿eh? El chino Caceli. ¿Cuántos goles tiene Paredes, por Colo Colo? 194. 194, y Caceli, 208. 208, a 14. Estamos a 14 goles. Claro, acá cuentan los goles de la Copa Chile, tenores. Y la Libertadores, y ya está. ¿Pero están sumados? ¿Ya están sumados? ¿Están todos sumados? Todos sumados. Esto es el récord del máximo goleador de Colo Colo, con la camiseta del popular. Si quiere batir ese récord, va a tener que jugar, entonces, una temporada de Colo Colo. Yo creo que Paredes, de verdad, hoy, puede hacer lo que quiera, lo que quiera, pero tiene que ver mucho con su físico, con respetarse a sí mismo también, con su familia. Él tiene que también respetar un poco eso. Lo que pasa es que... Es que la familia lo quiere ver jugar en la cancha todavía. Sí, pero también... Pero sería un problema si el equipo juega Copa Internacional. O sea, es como... ¿Dónde está Dios se va? La gana y la canta. Oye, yo la cantaba esta noche. Es un problema en el sentido... A ver, yo lo veo como un problema sobre todo físico. Básicamente es eso. Yo creo que él... Le cuesta. Le cuesta. Y es normal, sí, es normal. Primero la edad y con las lesiones que ha tenido. Ahora, si él se siente perfecto y hace pre-tempos... Pero no lo sé. Eso lo sabe él y la gente que trabaja con él. La familia lo quiere ver todavía jugando, Sí, lo quiere ver. ¿Está seguro? De hecho, hay una notita ahí en... Ah, una cosita que Lucho Muñoz, que es coordinador de Colo-Colo, a él se le ocurre que los dos hijos estén ahí de pelotero. Se es coordinador de Colo-Colo hace 30 años. De hecho, se trae al hijo que estaba jugando por Colo-Colo con Unión, en Lampa, y lo trae... Claro. Estaba medio corto de tiempo... Llega un poquito... Claro, porque Vicente Vicente, el más chiquitito, ya estaba. Ya estaba designado, estaba ahí en la cancha y llegó sobre la hora Esteban. O sea, es un buen dato. Que es Esteban Paredes, hijo de Esteban Paredes Jr., ahí en las redes sociales de ADN. Ya. En el Twitter hay una notita con el hijo donde... En ADN.c. Claro, que está también ahí donde nos comenta que quiere seguir viendo a su papá en la cancha de fútbol. Pero que él dice también bueno, prácticamente lo que ha dicho Esteban Paredes, va a ver a fin de año si es que está capacitado. El físico, la lesión crónica que tienes en la espalda es complicada. Pero bueno, lo que pasa es que ahora tiene que tener un poquito más de perspectiva. son catorce goles, quedan fechas en el campeonato, queda la Copa Chile. Hay que ver también a cuántos goles queda de ese récord de Carlos Humberto Caselli. Los amistosos de verano cuentan para ese récord, ¿o no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Los partidos en la playa y aquí se golen partidos en la playa. Ya, en el baby. En Papudo. Papudo, la ciudad. Ya tenores. Se enfoca en el partido de Copa Chile. El popular el día sábado quince con quince en Viña del Mar. Recordemos que en los cuartos de final de ida, Colo Colo lo ganó dos a uno en la cancha del Monumental. A las veinte, ¿ya? Escucharemos, tuvimos la oportunidad de conversar con Julio Alberto Barroso. Seguramente vamos a tener ahí a las veinte con los tenores de la tarde. ¿Está picante? ¿Está picantito? Sí, algunas cuestiones tácticas hablo, ah, cuidado. Yo lo respeto mucho a todos los que están acá, pero yo no tengo comunicación con ninguno de ustedes. Le encomendamos la misión, ¿usted le lleva la cumbia de pareja al goleador? Sí, por supuesto. A la leyenda, como lo votó. A la leyenda. Ya. Al de los goles. Eso, fantástico. Y reiteramos el concurso, Tigre, ¿te parece? ¿Qué ha gastado con esta camiseta conmemorativa a los doscientos dieciséis y la firma de Esteban Paredes en Talle M? Estamos regalando hoy nombre, un mensaje para Esteban Paredes en el WhatsApp de ADN más cinco seis nueve siete 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 dos siete cinco siete dos nos dejas el nombre y además el correo electrónico y estás participando hoy con los tenores ¿Cómo al WhatsApp? ¿Para quedar lo loco? ¿Se volverá lo loco? Está picando. Oye, que se vienen homenajes para Paredes. Está picando. Increíble tenores. ¿Sí? Lleno de homenajes esta semana. Ahora, lo del día sábado fue sobrio, estuvo en un buen tono, me parece que era lo correcto. Muy bien, y muy bien él. Bueno, él declaró después del tema este del banderazo, no sé cómo se llama, que un poco él se vio que había que saltar pero que él respetaba mucho el rey.